Bueno, pues los deportistas de Chipiona contra el COVID-19 organizaron bajo este título, bajo este lema, una actividad de deporte virtual desde el pasado 1 de mayo, que fue el 1 cuando se celebró, y bueno, con tal de recaudar fondos para ese material sanitario. Estamos con el presidente del Club Atletismo, Chipiona, el club que junto a Global Sport, Correplayas y ellos, bueno, pues organizaron un poquito todo con la participación de muchísima gente. Vamos a hablar y analizar un poquito, hacer balance de cómo ha transcurrido todo. Juan Emilio Junquero, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Qué pasa? Pues, ¿cómo fue la experiencia? Cuéntanos. Es magnífico. Sí, ¿no? Sí, no pensábamos cuando empezamos hace 25 o 30 días, cuando empezó el confinamiento, empezamos a hablar de organizar una actividad y no pensábamos que podrían inscribirse casi 400 personas y queremos llegar a un nivel de recogida de casi 2.800 euros, 2.720, 2.730. Porque aún lo hemos abierto hasta hoy a las 2, a las mediodía, por si alguien estaba, había gente que se había quedado un poco fuera y quería hacer donativo y estamos permitiendo hasta hoy al mediodía. Bueno, sobre las 2 cerraremos la cosa, yo calculo que sobre 2.700 y cosas así. Y esta tarde, pues, tendremos una reunión por videoconferencia de los organizadores y ya vamos a hacer la distribución de cada sector lo que le corresponde. Bueno, eso te iba a preguntar precisamente. ¿A dónde va a parar este dinero? Pues, tú decías que en un principio que iba para material de Chipiona Reacciona, ¿no? Sí, vamos a hacer Chipiona Reacciona aproximadamente, daremos dos tercios, cosas así, y un tercio va a ir a Caritas Parroquial para que ellos donen alimento o adquieran alimento para las bolsas. Yo no sé cómo lo están exactamente, no sé cómo lo están organizando, pero la idea es que una parte vaya para ellos y que ellos los distribuya entre las familias más necesitadas, alimentos de primera necesidad. Dice que te ha sorprendido. Ha habido gente de distintos puntos de la geografía española y no sé si incluso del extranjero participando, ¿no? Sí, sí, bueno, del extranjero ha habido algunos que son medio chipioneros, medio sevillanos que están fuera y han participado y también gente muy vinculada a nuestro club, al deporte y eso, en Valladolid, mucha gente de Rota, del puerto de Chiclana, de Sanlúcar, gente muy vinculada al deporte chipionero que participa en tanto en nuestras pruebas como en las pruebas de correplaya como en otros deportes y se han volcado con la actividad. Tú te has visto muchas veces en actividades solidarias y si te ha sorprendido esta es que, bueno, ha sido más de lo que tú pensabas, ¿no? Sí, vamos, yo en estos días he participado en la derrota y he participado en otra de la Federación Española, de la Asociación Española contra el Cáncer, unas a nivel nacional y eso, pero a la derrota lo hemos superado a un participante en recaudación y eso. Y, como bien, eso es un motivo de satisfacción, por supuesto. Que hasta el día 6, concretamente, sigue también esa carrera más larga de la historia, ya lo hemos comentado aquí, de la Asociación del Cáncer. Y, además, hay más de 30 o 35 empresas que han donado eso y lo que vamos a hacer ya quedaremos la semana que viene en cuanto se permita para hacer el sorteo como quedamos ahí en Radio Chipiona, los 364 participantes que hemos tenido. 364 participantes, cerca de 3.000 euros, éxito rotundo, una experiencia que, bueno, si hubiera que volver a repetir más adelante, ¿qué? Ojalá no, pero si se repiten estas condiciones, se repite y punto. Bueno, la cuestión es que no haya que repetir, sino que haya que mantengamos la más absoluta normalidad a partir de ahora, con la salida, con mantenimiento de distancia, con que la gente sea respetuosa y cada uno practique su deporte individual, porque a lo que estamos en este momento destinado no podemos hacer otra cosa, salir a la hora que está marcado por la legislación vigente, manteniendo la distancia de seguridad con la mejor disposición posible. Sí, ya llegará el correr y el hacer deporte en grupo, ya llegará el participar y, desgraciadamente, hasta, yo qué sé, hasta otoño o así, no se prevé que esto pueda, se pueda salir en grupo, estar en grupo, hacer algo deportivo conjuntamente. Organizar competiciones, ¿no?, digamos. Claro que sí, es que no solamente tienes que proteger al participante, tienes que proteger al público, te tienes que proteger tú mismo, son muchas medidas y hasta que el gobierno no vaya dando paso, tampoco sabemos nosotros a qué carta que da y por encima de todas las cosas los organizadores tenemos que anticiparnos a todas estas movidas que hay y prever y hasta que no haya la máxima seguridad, a la máxima disposición y nuestros medios vayan por delante de las necesidades, es imposible volver a organizar cosas. ¿Cómo estás viendo tú, Juan Emilio, el comportamiento en estos primeros días, desde el sábado hasta aquí, de la práctica deportiva de los chipioneros? En general, bien, cuando he salido luego he visto tres personas corriendo juntos, que no es normal, ¿no?, porque o viven en la misma casa, pero por en general bastante bien. Yo he salido esta mañana con la bicicleta porque estoy alternando los deportes para evitar sobrecarga y después de un periodo de paro forzoso, ¿no?, y bien, la gente caminando, casi todo el mundo con su mascarilla, manteniendo la distancia de seguridad, pasa, se cruza uno y uno se retira, el otro revese del paso, se saludan con cordialidad, bastante bien, vamos, no hay más. Tú has dicho mascarilla para correr no es conveniente, ¿no? No, 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 mascarilla para correr no, pero por la gente cuando está andando, y hay muchísima gente andando por la hora del paseo, la hora del deporte, y que si la llevan me parece genial, para correr es muy complicado porque los que además llevamos gafas como yo... Imposible, imposible, imposible. Pero vamos, que hay que, manteniendo la distancia y la prudencia y no siendo muy avanzado, sino siempre un poquito conservador, yo creo que no habrá problema, depende de, yo qué sé, de los rebrotes, de cómo vaya evolucionando, porque ni los propios sanitarios, los propios especialistas saben cómo esto va a evolucionar, cómo lo vamos a saber la gente que está un poco al margen de toda esa historia. Pues, Juan Emilio, cuando creáis oportuno nos decís con antelación, evidentemente, cómo vamos a realizar el sorteo. Yo creo que podríamos hacerlo la semana que viene, el día que decidáis, hemos quedado nosotros los organizadores en que iríamos dos miembros de la organización a la radio, y ver si se pueda grabar y eso, hemos elaborado una lista de entrada de los regalos ordenados del 1 al 60 y tanto, al 70 y tanto, que son los que hay, y el dorsal del 1 al 364 son la gente que han participado y como la lotería, una caja con los premios y otra caja con todos los dorsales que han participado y al que le toque, le toca y al que no, pues no hay problema. Perfecto. Pues lo iremos hablando y la semana que viene ya buscaremos un día en concreto. Muchas gracias, Juan Emilio. Yo creo que el martes, miércoles de la semana que viene sería buen día, ya estaríamos a 14 o 15 de mayo. Sí, 14 de jueves. Podemos tener un poquito más de libertad para movernos y eso, y aunque mantengamos las distancias, las medidas de seguridad y todas las cosas, y vayamos protegidos. Esperemos entrar en fase 1, que todavía estamos en cero, en fase 1 el día 11. Y cuando estemos en la fase 1, no consideramos que sea oportuno hace nada. Muy bien, pues muchas gracias, Juan Emilio, un abrazo. Gracias a vosotros por la publicidad, por el apoyo y al pueblo de Chipiona, por supuesto. Sabíamos que somos un pueblo hospitalario, aunque el hospital lo tengamos en San Luca, pero sabemos que sí, que todo el pueblo de Chipiona responde y la gente, vamos, y es súper orgulloso de haber participado en esta iniciativa, que no fue propia, sino fue iniciativa de otros clubes y nosotros la condensamos, eso, porque alguien tiene que tomar decisiones en determinado momento y ya está, y la tomamos y tiramos para adelante y en este momento orgulloso de haberlo hecho. Pues muy bien, gracias, amigos, un abrazo. Venga, hasta luego, gracias, Juan Emilio.